Oigan, durante este espacio le hemos estado presentando la historia de la viuda de Pablo Escobar y aquí tenemos la última parte de esta plática que tuvimos con la señora María Isabel Santos. Vean nada más. ¿Usted qué siente contra estas mujeres? Yo siento gratitud con ellas, como lo escribió al final de ese capítulo. En mi proceso de matrimonio sufrí mucho, me dolió un montón, me sentí muy dolida por Pablo. Pero al final de toda esta historia me di cuenta que gracias al tiempo que ellas le pudieron dedicar a él, yo le pude dedicar ese tiempo a mis hijos y por esa razón estoy viva. Virginia Vallejo era la modelo y presentadora más deseada de Colombia. Quien tenía a sus pies a ricos, empresarios, políticos y por supuesto Escobar, puso sus ojos en ella. Cuando Pablo murió, Virginia, una de las mujeres de Pablo, acusó a María Isabel de haberse quedado con los millones de narcotraficante y así le respondió. Bueno, que hace 25 años tanto ella como la justicia de Colombia y de Argentina me ha venido persiguiendo y todavía no tienen una respuesta al respecto ni yo tampoco. ¿No ha gastado en ningún solo peso? No, o sea, no sé dónde está el dinero y ella no ha podido mostrar dónde está, ni la justicia de Argentina ni de Colombia tampoco lo ha encontrado. Entonces, la conclusión es que no existe. Yo creo que si Pablo Escobar estuviera vivo, yo estaría muerta con mis hijos hace mucho rato. La señora María Isabel nos dijo que habla con Escobar. Yo le digo porque yo hablo con él. Desde la distancia le digo, por tu manera de ser y por tus equivocaciones, te perdiste la fortuna de disfrutar un nieto tan maravilloso como el que tenemos. Le pedimos conectarse con su pasado y sanar las heridas que dejó abiertas. Primero, le dijimos que se imaginara que tenía a su hijo cuando era bebé. Y esto fue lo que le dijo. Ay, mi amor, voy a cuidarte y voy a protegerte lo más que pueda. Voy a mover todas las montañas en el mundo que sean necesarias para protegerte. Te lo prometo. Luego se comunicó con su niña interior. Lo siento. Lo siento. Por la vida que te espera. Finalmente, la señora María Isabel habló con Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste tanto daño? ¿Por qué? Una mujer que se sobrepuso a todo un país, al rechazo de todo el mundo y al estar al borde de la muerte durante la mayor parte de su vida. Hoy cuenta cómo fue su vida al lado de uno de los capos más sanguinarios de la historia, Pablo Escobar Gaviria, informó para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. Y cómo es que de pronto uno cree que viven con todos los lujos, sin ninguna necesidad. Y ella nos ha ido platicando a lo largo de esta charla cómo es que siempre estaban huyendo y ella protegiendo además a sus hijos. Entonces, imagínense todo lo que viven estas madres que están al lado de una persona como él, que cuando lo conoció era un simple muchacho de barrio, así lo comentó ella. ¿Qué será de la historia de Ema Coronel, se imaginan? Porque después de Pablo Escobar, ¿de quién buscarían una historia? Yo creo que sí, del Chapo Guzmán, que no, nosotros del Chapo. Entonces, imagínense, Ema Coronel, que escriba también cómo es que le ha ido a lo largo de todos estos años al lado del Chapo Guzmán, que además ya sacaron un libro con todas las anécdotas y demás que suceden durante este juicio que está llevando el Chapo Guzmán y cómo es que los periodistas incluso ya, lógicamente no hay una convivencia, pero ya lo ven casi día con día y ya son como un equipo y lo ven como un ser humano, simplemente como un ser humano, a pesar de todo lo que haya hecho. La realidad es que las mujeres que están al lado de los narcotraficantes son las que de verdad sufren. Ahí está el caso de Isabel. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.